Hola muchachos y bienvenidos a mi canal, esta es la primera vez que hablo en algún video de los que he hecho hasta ahora Así que esperen muchos errores de mi parte y también por favor perdonen mi voz, gran goza que hace notar que estoy bastante resfriado pero quise hacer algo diferente Además, bueno no hay mucho que jugar en la espera de Ultra Sunan Moon Así que escogí Pokémon Insurgents debido a que vi el comienzo de un gameplay en realidad y se nota que había muchas especies nuevas y variantes Y eso me anima un poco a jugar esto con ustedes Así que si les gusta este gameplay, espero sigan viniendo y me apoyen al canal con un like cada vez que puedan Si es que les gusta el contenido, si no, con toda confianza pongan un dislike y cierren el video Comencemos entonces Lo bueno es que es un juego completo Muchas veces me encuentro con juegos super urbanos hechos por el gente que son Hans Y resulta que están incompletos que son solo ellos, aunque no lo dicen en ningún lado Forma tradicional o dark No es que hay que tradicionar, yo no conozco el juego Si, estoy seguro Si me lo van a estar preguntando a cada rato Si me lo van a estar preguntando a cada rato Son como los gráficos de HeartGoldenSoulSilver, ¿eh? Y esa está a la fecha, es mi juego favorito de la franquicia, así que bien por eso ¿Mierda que suba un peliper va a ser mi starter? No, no sería tan guau, pero... A pesar no se parece a ninguna región que haya visto La región de Torren Un año atrás Al menos van a explicar un poco el trasfondo del juego Amigos míos Gracias a todos por venir a esta conferencia de prensa En un aviso tan corto Tengo información importante para todos ustedes Les traigo buenas y malas noticias Estoy seguro que saben Que como en otras puede haber solo uno o dos Nuestra región está llena De teams de destables Aparte de sus objetivos, que son encontrar Pokémon legendarios No son muy distintos de los teams de Kanto y Kalos Y por supuesto ¿Quién podría olvidar a nuestro propio Augur? El héroe de la gente Quien se levantó para luchar contra estos villanos De inmediato sé que este tipo Tiene malas pulgas Si no es que es el villano de una Jajaja Jajaja Es muy aloyet si se lo ven Como el de Black and White Lo que me trae a mi anuncio Habiéndonos protegido por tanto tiempo Nuestro Augur Desde hoy Ha decidido Seguir adelante Finalmente Se fue a otras regiones A conocer gente nueva ¿Y quién puede culparlo? No Pero no teman amigos No estarán indefensos Yo los protegeré Lo sabio Yo Yaen De Helios City Me convertiré en su nuevo Augur Hasta el momento que él regrese Si es que alguna vez Yo protegeré esta región de cualquiera Que trabaje en contra de ella Mientras yo los lidere Prometo Que no tendrán nada que temer Y todos lo creen Larga vida en la región de Torrent Jajajaja Casi me llamo pero Puede que me equivoque Nos mantendremos fuertes No quisiera hacer un Nuzloc Todavía porque ni siquiera sé de qué se trata Sé que se juega igual que todos los Pokémon Pero... Prefiriría no hacer el Ridicul Jajajaja Jajajaja Si estoy seguro Jajajajaja ¿Hola? ¿Está trabajando esto? ¿Está funcionando? ¿Puedes escucharme? Oh, gracias a Dios Sabía que no te derrotarían tan fácil Tienes que escucharme Estás en una muy incómoda situación Justo ahora Por decirlo menos No te preocupes Si trabajamos juntos De seguro puedo sacarte Pero primero ¿Recuerdas tu nombre? Me pregunto ¿Qué nombre usaré? ¿Estás seguro? Dios mío Es como los PCs cuando te preguntan mil veces Si acaso realmente querés apagarlos Sí Ok Bien ¿Qué más recuerdas? Soy un chico o una chica La última vez que me miré al espejo era hombre Es así ¿Recuerdas cómo te ves? No muy saludable, la verdad ¿Y por qué ninguno tiene pelo negro? Bueno, ya El del medio se parece más Supongo Gracias a Dios Aún recuerdas todo Voy a mandar a alguien Para poder sacarte de allí, ¿ok? Tan pronto como salgas del bosque Como salgas del bosque Vas a necesitar encontrar Ya Eso sonó como un... Gengar? No sé Ah... No sé No sé No sé No sé parece más al yo real. Afortunadamente despertará mañana, pero no tienes idea de lo aburrido que es este trabajo de supervisión. ¿Qué le van a hacer con él? Bueno, no va a recordar nada cuando despierta. Bueno, esto lo recuerdo todo. Buen trabajo. Persephone lo va a dejar ir sin hacerle algo. No estoy seguro de por qué le tiene tanto miedo si es solo un mocoso después de todo. Bueno, no es nuestra decisión para tomarlo. Ya conoces a la señorita Persephone, ella sabe. Supongo. Solo estoy molesto porque Persephone va a tratar de invocar a la arteria de nuevo, hoy. Y quiere que le mantenga un ojo al imputoso hasta que se despierte. Así que no puedo ir y ver. Bien, porque le metas uno de tus poquitos. A que superviso. Y entonces te puedes ir libre de cuenta. Sí, súper buena idea. Esa es una bastante buena idea, de hecho. Y no es que ella se vaya a dar cuenta. Son todos con un nivel de inteligencia Team Rocket. Sal, Gengar. ¿Cómo diablos lo liberó ahí adentro? Bueno, es un fantasma así que puede pasar. Supongo. Puede que logres volver sin que ella se dé cuenta. Vamos, rápido. Mew. Mew. Mew? Bueno, Mew. Ja, 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 ja. Y Gengar huye de un Mew. Hasta donde sea un Gengar podría one shotear a un Mew cualquier día, pero supongo que... Puedes despertar ahora, sigue a Mew y encuentro un camino a la base, fuera de esta base. ¡Oh! ¿Va a tener un Mew a la partida del juego? A ver... ¡Saxi! Es la que corre en naturaleza, pero supongo que está ahí. ¡Saxi! 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 ¡Mmm! Si. Si quiero, porque no tiene nada ese 6. ¿Se puede apretar B para hacer Quick Save? Buena. ¿PC? nada la clásica una poción para empezar hasta ahora no hay encuentro está bastante sin vigilar esta parte como para pertenecer a un culto o algo así imagino que todos fueron a ver un libro que es un libro que lee culto 101 ¿te gustaría leerlo? bueno mientras otras regiones tienen trínses mentales como rocket o plasma usando un algodoto alrededor de la región es hogar a un mundo de cultos la diferencia principal entre los cultos y otros sims es que el objetivo es de adorar y animar a pokémones legendarios dije pokémones lo siento lo siento en serio este es un contraste a grupos como el team rocket quienes están en la búsqueda de dinero dinero y más dinero entonces acá son cultos como el culto clano o algo así espero que no sean como eso la puerta está cerrada hay que poner la huella dactilar Mew está sosteniendo una pequeña nota escogió a Mew para ayudarte debido a su habilidad especial se puede transformar cambiar su forma y disfrazarse como alguien más sin embargo no comodito Mew puede transformarte a ti también si puedes encontrar DNA Mew puede disfracarte como alguien más busca algo que podría contener DNA como ropa rosada podrías destrapar de esta forma buena suerte tu benefactor ¿quien es mi benefactor? en algún momento lo sabré su otra foto no es malo fue un poco fácil encontrar el tránsito una capa de Darkwing está en la mesa tiene DNA del cultista de Darkwing un libro que lee un script y hace también conocido como el trío espiritual del lago presentan conocimiento emoción y voluntad respectivamente juntos los tres forman el espíritu humano y son los guardianes de los lagos encinos mucha gente cree que las mutaciones mucha gente cree que son ellos mutaciones del Pokémon Mew que en una vez fue abundante como la primera especie de Pokémon en el mundo hace miles y miles de años atrás algunos creen que con el verdadero equipamiento algunos creen que con el equipamiento adecuado y Mew el trío del lago podría ser invocado o creado de nuevo pero está vacío siga más adelante mejor cuando me empiezan a hacer perder el tiempo ¿cómo me transformo? a ver ah, claro parece que esto va a ser algo que va a amenazar mucho en el juego cerrada desbloquear y vamos oh, bonita estatua una gran estatua de Dark fría del Tokio y te sientes cansado de solo estar alrededor de él bueno, yo siempre estoy cansado así que no soy de eso Eddie Johnson creí que deberías estar arriba de las escaleras con Persephone ¿qué diablo está haciendo aquí abajo? no sé escapándome jajaja hay más ítems ¿saben que cuando empiezan a dar muchos ítems generalmente es lo opuesto de bueno jajaja y pasa en todos los RPG jajaja si, por lo mismo tal vez debería saludar Me encarga en realidad de jugar con teclado, pero... No hay opción... La música está bastante buena, tengo que decir. Le da la atmósfera adecuada. Si me están llenando de ítem es porque algo malo va a pasar. No tengo un Wii U65, que tan malo puede ser. Pero se con él piensa que después de tantos años, finalmente va a atrapar a Darkrai. Yo lo duro un poco. Pero sí que voy a disfrutar el show. Acá están todas. No viene a estar con... ¡Ah! Ahí está la malvada de turno. ¿Está trabajando la máquina? ¿Tenemos enlace con Darkrai? Entonces debería estar listo. Trabajamos mucho en esto. Pero después de un año de planes malvados, finalmente tenemos lo que necesitamos para invocar y atrapar a Darkrai. Está en nuestra oportunidad todos. Comencemos. Activen la máquina. Es como los símbolos de Rayquaza, Groudon... No sé si me equivoco. No recuerdo haber visto ese antes. Darkrai, bienvenido a mi escondite. Es tan bueno verte de nuevo. Tú eres el gran balance del mundo. Castigas a los grandes y derrotas a los libertades. Ha pasado un año desde que te di. ¿Te recuerdas? Logramos algo increíble aquel día. Pero sin embargo, oíste para encontrar a mi hermana. ¿Por qué? ¿Qué podría posiblemente ella tener que yo no? Me traicionó. No deberías individuarte a ti mismo quedándote con alguien como ella. Únete a mi Darkrai. Con tu poder inmenso y mi liderazgo, el mundo podría ser nuestro. Seríamos imparables. No está funcionando rápido. Activen la red. No dejen que se escape. Eso fue rápido. Bien. Muy bien. Un año entero de trabajo. Por el desagüe. Fue todo un desperdicio de tiempo. No lo entiendo. ¿Qué pude haber estado haciendo mal? ¿Tal vez todo? ¿Y apurarte en decirle que se quedara contigo y tirarle una red encima? Puede ser. Bueno, al menos tenemos aún a ese chico. Hablando de eso, voy a ir a verlo. Va a despertar pronto, así que definitivamente no puedo permitir que se escape. El hecho es que ya lo estoy haciendo. Bien. ¿Nadie ve al Mew? Me pregunto yo. ¿O será normal andar con un Mew por todos lados? Joder. Ok. Imagino que será por la escalera donde está el Mew. Imagino que será por la escalera donde está el Mew. Si. Ya no está el guardia. Bosque Sombra. Contexto. . ...y el medio de la vida... ...es una pequeña inauguración... ...que voy a mantener un poco... ...con el lugar... ...no? ...totalmente... ...justa la pelea ...jajaja ...tiene la fanfarra por default del... ...del RPG Maker... ...del RPG Maker... ...lo es... ...está bien... ...no! ...no! ...es no! ...yelah! ...yelah... ...verendorto! Tieno! ...yelah... No se nota que la presentaron en todas las versiones de todo Bueno, las personas Creo que lo había hecho alguien con la sopa No Una de una pequeña flauta Y otra nota Una nota de mí ¿De dónde pasa? Tienes flauta cuares Tienes Esta flauta te permite que vas a dormir cuando lo necesitas Para usarla Ve a tu bolsa Usala directamente a registrar Buena suerte Tu beneficio Se fue Nooo ¿Y usted quién es? ¿Podría asegurar que vi a mi barrio justo ahora? No amigo, imaginación suena ¿Lo viste? ¿Usted con un rosado pequeño? Estaba flotando muy cerca de aquí ¿Pero no? ¿Cómo lo voy a descubrir? Es que... Mucho gusto Mi nombre es Tana Soy un aspirante entrenador Y tú eres... El amor El amor El amor El amor El amor La persona más impresionante de todas. El alcalde y la gente del Podemburgo está preparándose hace mucho, desde esta mañana. Estoy excitada. Estaba haciendo mandado antes de que él llegara. Ya sé por qué me ayudas. Estamos haciendo trabajos en el Pernal Cantín. Ya sabes, limpiar y limpiar. O sea, vengo saliendo de un bosque, de una cárcel y me quieren mandar a limpiar. Súper justo. Supongo que no es mal que es. Tengo para terminar todo esto. ¿Por qué estoy calvo? O sea, ya. Porque he tenido que quedar calvo y pronto. Pero... Pero... Tan pronto, ¿no? Jajaja. No, no tengo. Bueno. Voy a grabar esta. Y... Voy a marcar el final del episodio. Así lo espero. Espero que les haya gustado y... Lo espero en el próximo episodio. Puedes tener un invitado súper especial. Así que... Perdonen, por favor. La cantidad de errores de mi voz. Ya que es la primera vez que hago esto. Y... Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. El final del episodio. El episodio de Mariana. Encuentro y recuerdo... Sería un poco